La Muñequita del Amor Éxito imponente como el Machu Picchu ¡Canta, Muñequita del Amor! Hermoso río Mantaro ¿Por qué llevas tantas vidas? ¿Por qué no me llevas a mí? Hermoso río Baicheño ¿Por qué llevas tantas vidas? ¿Por qué no me llevas a mí? Para quitarme la vida Así, así, olvidarte Para quitarme la vida Y así, así, olvidarte Ay, 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 lindo Guamanquín Así, así, olvidarte Ay, 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 lindo Guamanquín Así, así, olvidarte ¡Eso! ¡Arriba el Barú! ¡Wilito Boluarte! Hermoso río, Mantaro ¿Por qué llevas tantas vidas? ¿Por qué no me llevas a mí? Para quitarme la vida Y así, así, olvidarte ¡Oye, Willy! Cuando el río suena porque piedras trae Olvidarme querrás ¡Pero nunca podrás! ¡Cantamos ahora todos! Si de veras me quisieras No mancharías mi nombre Como lo hiciste con ella Si de veras me quisieras No mancharías mi nombre Como lo hiciste con ella Tarde serán tus pesares Cuando remedio no haya Tarde serán tus lamentos Cuando remedio no haya ¡Y como dice! Brazos en alto, brazos en alto Costa, sierra, selva Así, 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 así Ismael Escobar, cinco dedos de furia Una voz que nació en la señoría cuchana Para conquistar el mundo entero Nuestro maestrito, Ismael Escobar En los cimbales y baterías Amador Nobre, y en el bajo, Emerson Romero Es la mejor selección musical Los Terribles del Escenario Epson San Francisco Santa Rosa Quintiri Vamos, canaire Alexito Rodríguez Williams Rodríguez Bailando, gozando están Ay, muñequita Muñequita del amor Llegaron los amigos de Pichadaki Los amigos de la Convención Cusco Bienvenidos al concierto más grande del 2009 Con la muñequita del amor Cuanto público En el Club del Tiro de Rima Liva Perú Un concierto que nunca podrás olvidar Gira, gira, gira Salud mi hermano Cusqueño Salud mi hermano 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 Gracias.